Los beneficiarios de Medicare, escuchen atentamente este importante anuncio. Podrías ser elegible para distribuirte en un plan de Medicare Advantage hoy mismo. La línea de ayuda para los beneficios de Medicare está ofreciendo una revisión gratis de los beneficios de Medicare para todos los que llamen ahora. Podrías ser elegible para recibir más por tu dinero con un plan de Medicare Advantage. Los planes de Medicare Advantage están disponibles y pueden satisfacer mejor tus necesidades. No quieres esperar para revisar tus opciones. Aunque hayas llamado el año pasado o estás contento con tu plan, podrías ser elegible para inscribirte en un plan con beneficios y ahorros adicionales. Llama ya a la línea de apoyo para los beneficios de Medicare y encuentra un plan que satisfaga mejor tus necesidades y que ahorre dinero. Puede que tengas poco tiempo para encontrar un plan antes de que el periodo especial de inscripción termine. Puedes calificar aún si han pasado ciertos eventos en tu vida, como la pérdida de tu cobertura de salud y mudanza. Llama ya a la línea de apoyo para los beneficios de Medicare para ver cuál plan es ideal para ti. Tu revisión gratis de los beneficios de Medicare está esperándote. Podemos ayudarte a determinar si eres elegible para inscribirte en un plan de Medicare Advantage hoy mismo. Si no actúas ahora, podrías perder la oportunidad de mejorar tu cobertura de Medicare durante el periodo especial de inscripción. Aún si llamaste el año pasado o estás contento con tu plan, podrías ser elegible para inscribirte en un plan con beneficios y ahorros adicionales. No pierdas la oportunidad de explorar tus opciones. El tiempo es limitado. Podrías ser elegible para inscribirte en un plan de Medicare Advantage hoy mismo. Llama ya a la línea de apoyo para los beneficios de Medicare para tu revisión gratis de los beneficios de Medicare. Llama al 807-867-013-807-867-013-807-867-013. ¿Piernas cansadas, inflamadas, adoloridas, problemas circulatorios? Ven a Marise, presentamos Vital Socks, el sistema de compresión con cierres que alivia y revitaliza las piernas. Solo deslícelas, ciérrelas y listo. Así de fácil, cómodas, fáciles de usar. Se pueden poner y quitar en solo segundos. Y gracias a su diseño con dedos libres, las puedes usar incluso con sandalias. Diseñadas en una talla única que abarca tobillo y pantorrilla. Al poderlas, mejora la circulación de la sangre de las piernas al corazón. Reduce el dolor, disminuye la inflamación y previene la aparición de piernas varices. Vital Socks, con su exclusivo sistema de cierre, facilita la postura de la media. Solo desliza, sube y listo. Más fácil y práctico, imposible. Úsalas con sandalias, zapatos planos, tacón, incluso con zapatos deportivos. En todo momento y para toda ocasión, la tecnología de compresión graduada de Vital Socks mejora la circulación. Facilita el retorno de la sangre de las piernas al corazón, evitando su estancamiento. Previniendo la inflamación y formación de penas varices. Ordena tus Vital Socks en color piel. Pero espera, te entregamos la tercera a color negro gratis. Así es, completamente gratis con tu orden. Pagas dos, llevas tres. Vital Socks, con su exclusivo sistema de cierre, facilita la postura de la media. Solo desliza, sube y listo. Más fácil y práctico, imposible. Vital Socks. Las medias de compresión que mejoran la circulación. Reducen la sensación de calzación y pesades en las piernas. Y previene la aparición de penas varices. Ordena tus Vital Socks en color piel. Pero espera, si ordenas dos, te entregamos la tercera a color negro gratis. Así es, completamente gratis con tu orden. Pagas dos, llevas tres. ¿Qué estás esperando? Comunícate ya. Los cristalitos de Super Beats quedan energía y apoyan tu presión arterial como si tomaras betabeles y remorachas, pero sin su sabor. Super Beats te da mayor energía positiva para el trabajo y la familia. Es inspirado en el óxido nítrico ganador del premio Nobel que posee un rol importante regulando la salud cardiovascular. Nuestros cristalitos con sabor a cereza negra, desbloquear y poder impulsivo de los nutrientes del betabel. Una sola cucharadita de Super Beats te da el beneficio funcional de 40 de betabeles y remorachas frescas. Por eso es que Super Beats no es solo la marca de superalimento mayor vendido en GNC. Más de 120 equipos deportivos han escogido nuestros cristalitos. Llama ahora y obtengo suministro gratis para 30 días con tu primer orden. Gratis las tiritas indicadoras de óxido nítrico que miden tus resultados y un paquetito gratis con chiclosos con extracto de semilla de uva para apoyo antioxidante y energético. Te lo enviamos gratis con un suministro extra para un mes con más de 30 dólares en regalos gratis. Y todo con garantía de 90 días de reembolso. Super Beats te encantará o te devolvemos tu dinero. Ese es el apartamento.